hola chicas chicos esto se va a hacer un radioblog sé que a muchos les va a sonar como una batada en el culo y no les va a gustar nada la ventaja de estar casado independientemente que no estés por la iglesia por el juzgado que sea creyente o que no seas creyente en caso de tener o no tener hijos hay muchas parejas porque no tienen hijos pero naturalmente el caso de estar casado es que vamos a ser egoístas y pensemos que uno de los dos falta pues nada la ley nos protege a las mujeres tenemos derecho a la tensión ya que si no como norma en españa las mujeres vivimos más que los hombres bueno por lo menos que nos quede una pensión ya que hemos estado toda la vida lavando los calzoncillos lo que seamos unas gilipollas vivamos en pareja y luego cuando llegue el fin de nuestros días o sea el final de sus días porque naturalmente nosotros vamos a durar más bueno son las estadísticas resulta que para cobrar de su supuesta seguridad social estamos totalmente desprotegidas porque si tú puedes demostrar que ha sido pareja de hecho en fin y en algunos casos puedes hasta llegar a cobrar una pensión de jubilación bueno la pensión que teóricamente te aporta por el caso de haber estado con una persona pero si quieres que tu vida sea fácil nena no seas tonta y cásate a cuando existen hijos estrictamente los hijos es en españa los niños tanto de parejas casadas como de parejas juntas como de padres divorciados bueno no divorciados sino tienen los mismos derechos los hijos de las parejas que están casadas con las que viven o conviven bueno en teoría sí pero 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 hay un pero yo voy loca porque de una puñetera vez se establezca en españa la custodia compartida en caso de un divorcio o de una separación en alemania de hecho ya está implantada muy a contraposición de lo bueno los jueces ya implantan esa esa norma de la custodia compartida pero sólo si las parejas han estado casadas fijaros si además en italia está estudiando también la posibilidad etc etc bueno pero solamente si las parejas están casadas es decir si ha sido tu compañero y ha vivido contigo tururú nada de nada siempre se le da la custodia la mujer total que de verdad pensáis que la facilidad de estar casados y las ventajas que tiene en lo mismo que estar o convivir juntos igual os digo en las parejas de homosexuales o lesiones me da igual es decir que guste o no guste el tema de que se le llame matrimonio bueno esto está en la mente de cada uno hay gente que considera que la unión de parejas de diferentes de los mismos sexos no se debe considerar matrimonio pero sí a mí me da exactamente igual que sean con los mismos derechos aquí viene una polémica porque las parejas de homosexuales si se casan claro quién cobra la pensión de viudedad porque claro naturalmente en españa hay un poco de discriminación es decir si es ella la que fallece él no cobra pensión de viudedad por parte de la mujer salvo en casos excepcionales pero no suele ser así en caso de todo lo contrario que sea él el que fallezca la mujer tiene derecho a la pensión de viudedad y aquí entramos en las parejas homosexuales o lesbiana está igual quien tiene derecho a cobrar esto es toda una polémica es un tema de debate que yo desconozco y la verdad me gustaría la opinión de algún experto porque no tengo ni puñetera idea de verdad no tengo ni idea en caso de matrimonios de gays y lesbianas homosexuales o como se llame quien tiene derecho a cobrar la pensión de viudedad por eso de todas maneras chicos chicas la ventaja de estar casados es única así que casa casa te porque es lo de firmar ir al juzgado para registrarte en la mismo rollo no te registres como pareja de hecho casate porque las ventajas o de ventajas porque claro el matrimonio tiene sus ventajas y desventajas pero a la hora de una de un posible divorcio y de tener unos hijos en común mirad qué queréis que os diga la protección no es la misma y os lo dice no es por nada la mujer de un abogado no es que entienda es que lo vivo y ya es un problema un problema que los padres pasen la pensión cuando les toca pero es que hay algunas mujeres que son unas tocas pelotas así que yo abogo por la costa idea compartida siempre en cuando el padre pueda sustentarlos es decir que no sea una persona pues que sea maltratadora es decidir que esté mentalmente normal que lo dictamine un juez como tal la custodia compartida de los hijos creo que se acabarían todos los problemas punto pelota chicas chicos hasta hoy la grabación os dejo abajo para que dejéis vuestros comentarios porque se resultarían interesantes comentarios no gilipolladas porque como me ven al control a ver una unión constructiva no querías tonterías vale porque que mi marido suba sus vídeos a su canal y opine lo que opine y se considere franquista yo no lo soy vamos a olvidar y además no tiene las mismas opiniones de la vida que yo es decir somos dos personas totalmente individuales matrimonio si él piensa con su cabeza y yo con la mía chicos chicas la ventaja de estar casado pero si yo soy la que más no